Pues continuamos en CDRAS y continuamos con más problemática porque, como todos ustedes saben, hacemos bastante seguimiento a los problemas que pasan cuando tenemos un siniestro y, por consiguiente, un problema en el 99,9% de los casos con nuestra compañía aseguradora. En este caso, vamos a hacer hincapié en unos mails que nos han llegado que hablan de seguro a todo riesgo, que pensamos que nos cubre todo, que estamos cubiertos al 100%, pero cuando tenemos, por ejemplo, unos rascazos en diferentes zonas, pues tenemos el primer problema. Don Felipe Bicho, CEO de Compensator, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Oye, pues en el momento que nos aparece el coche lamentablemente rayado, por ejemplo, vamos a poner el caso más, la casuística más habitual, nos aparece rayado en varias zonas de nuestro coche. Bueno, pues yo qué sé, en el capón, el portón, en el techo, en una aleta y nosotros todos tranquilos nos vamos al taller que nos lo arreglen porque tenemos un seguro a todo riesgo fenomenal y resulta que viene el perito y nos dicen que esto que no es así y que hay que dar pues un parte, dos partes, tres partes, como aquello de un globo, dos globos, tres globos de cuando éramos niños, pero en partes. ¿Y qué pasa? Cada parte es una franquicia a lo mejor de 300 euros, Felipe. Correcto. Bueno, una cosa que tenemos que explicar a muchos oyentes que deben de conocer, existe dentro de una cobertura de un vehículo lo que es conocido popularmente como lo que acabas de comentar, todo riesgo o daños propios. Y para que la póliza, lo que vayas a pagar tú anualmente no sea tan caro, las compañías de seguros te proponen normalmente lo que se llama una franquicia, es decir, que si tú pagas, por ejemplo, 150 o lo que has comentado como ejemplo, Antonio, 300 euros, pues todos los daños que no superen eso ya no es de su parte, ya lo tienes que pagar tú. Pero si el daño es de 700 euros o de 1.000 euros, la compañía de seguros en teoría va a pagar la diferente, es decir, un caso de 1.000 euros, pues pagaría 700 euros y 300 los que tienes que pagar tú al taller. Vale. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Bueno, pues lo que nos estamos encontrando es lo que acabas de comentar, depende de una persona, por la mañana se encuentra con su coche, pues el día anterior unas personas le han fastidiado el capó, la aleta delantera izquierda, la puerta izquierda y la puerta trasera izquierda. Da parte a su compañía de seguros, encantado, porque dice, bueno, para eso tengo el todo riesgo o el daño es propio, y de repente lo que se encuentra es que la compañía le llama y le dice, mire, tiene que dar usted cuatro franquicias, cuatro partes. ¿Cómo cuatro partes? Si es un solo siniestro. Y aquí está el tema. Las compañías de seguros, una vez más, engañan al ciudadano diciendo que un solo siniestro se puede convertir en cuatro siniestros. O nos encontramos otra cosa también muy extraña, que es, esto es de última nueva moda en estos últimos años, de repente ese señor con el mismo tipo de siniestro viene el perito y le dice, no, porque usted ya tenía otro golpe previo en la puerta, con lo cual a usted no le voy a entrar en ese parte porque usted ya tenía otro golpe. No tenía nada que ver. Yo, si tengo un siniestro, tengo ese siniestro. ¿Y ese siniestro cuánto cuesta repararlo si no tuviese ese golpe? Yo lo que tendría que pagar. Pero una vez más, y de forma, de verdad, caciquera, hacen esto para que la gente tenga que pagar 1.200, 1.500 o un caso extremo que tenemos de 1.800 euros para que le pinten su coche. Cuando además son por encima, el perito, en su informe de evaluación, ni siquiera autoriza al taller a desmontar las piezas. Es decir, una manecilla, los protectores que tenemos en las puertas, todo eso hay que desmontarlo para que quede bien hecho el trabajo. ¿Y qué hace el perito? Pintado general sin desmontar piezas. ¿Qué hay que hacer entonces? O sea, se empapela y pintan alrededor, ¿no? Lo que solemos hacer en casa cuando hacemos la chapucilla nosotros. O sea, lo mismo. Es que luego si quitamos el papel y nos queda un arco ahí porque la pintura se nos juntó, se nos metió y no queda todo en primera. Y además hay una cosa importantísima, ya no solamente la pintura, es el barniz protector. Entonces, el barniz no llega a entrar dentro de lo que tiene que ser. Y luego eso, pues lógicamente, ¿qué vemos? Esos coches que vemos que parece que ha pasado el sol durante 60.000 años y que lo ha descolorido. Pues vámonos a esos talleres que hacen esas reparaciones porque las compañías obligan a hacer muchas ñapas y no pagan lo que tienen que pagar. Entonces, el problema principal que es lo que has planteado es, si yo tengo un siniestro, me tienen que verlo como un solo siniestro. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado también a mayores? Que ahora hay algunas compañías de seguros que ya te lo ponen en la propia póliza. Dicen, no vamos a aceptar un siniestro donde sea todo un lateral. Esos serán diferentes siniestros. Con lo cual, al final, pues han cogido a la gente y le han engañado. Porque nos consideran a todos unos fraudulentos. Cuando los que cometen el fraude son ellos haciendo estas cosas que se llaman cláusulas limitativas. Pero que realmente para mí es un engaño al ciudadano. Claro, es una más de muchas. Porque claro, yo ahora me pongo en el ejemplo. Estaciono en un parking, en un parking público. Y yo salgo, giro y claro, empiezo, rasco la aleta, la puerta, la puerta atrás y la otra aleta. Si no me doy cuenta, o sea, rasco el coche entero y ya tengo un problema. O sea, es que tengo un problema. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Porque claro, nuestro corredor de confianza, que cada día a veces fallan. Hay muchos serios, pero hay algunos que fallan. Y mira más por la compañía y por el volumen de pólizas que tienen con esa compañía que con el propio agente, o sea, con el propio cliente. Porque a lo mejor el propio cliente también le tiene solamente dos coches asegurados y una casa. Pero es lo que hay. Entonces, claro, ¿cuál es la recomendación básica cuando contratamos? Porque al final, después en la aleta pequeña nos van a dar la vuelta a la tortilla. Esperar que pase algo y cuando nos la quieran meter doblada, protestar. Es lo que nos queda. O sea, la pataleta del niño del balón pinchado en el patio del colegio. Claro, vamos a ver. Cuando nosotros lo que valoramos en una póliza es que sea la más baratita del mercado. Y esto me pasa en mi círculo personal, ¿no? Yo de repente estoy con unos amigos y me cuentan, ah, pues yo estoy pagando 270 euros por mi coche. Y digo, ¿ah, sí? ¿Y qué tienes asegurado? No, lo que tienen todas. Y entonces cargo y le pregunto. Y me exaltan, pues, mutua madrileña o línea directa. Y con todo respeto a los que tenéis línea directa y mutua madrileña, son, dentro de lo malo que son todas las aseguradoras, son de lo peor. Es decir, normalmente, cuando una compañía te vende que te da igual al mejor precio que tú encuentres en mercado, es imposible que te cubra. Es que es imposible. Eso es como cuando vas a un restaurante y dices, no, yo quiero el restaurante de 5 euros, pero no quiero el de 15. Yo quiero el de 5. Bueno, pues tendrás acorde a lo que tú estás pagando. Perdona, Felipe. Un dato. Y no vamos a decir, si hiciera eso, perdería dinero. No, no. Es que nunca pierden dinero. Dejaría de ganar más dinero. Esa es la diferencia. Porque los números acaban de salir hace un par de meses y, hombre, que tienen un negocio y que es así, que tienen que ganar dinero. Pero nunca pierden, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Bueno, si tocamos este tema, Antonio, sabemos, y la gente lo tiene que saber, que España es el país donde más dinero ganan por euro. Es decir, cada 100 euros de españoles triplican con lo que ganan en cualquier país europeo. Esto es la realidad y consentido por esos señores que llevan gobernando este país durante 30 años. Y que la Dirección General de Seguros no hace nada. Yo les pregunto a todos los oyentes, a todos, ¿cuánto dinero se han devuelto cuando fue la época del COVID? Que había un 70% menos de vehículos circulando. ¿Cuánto dinero se han devuelto? Por favor, decírmelo. Porque los beneficios de las compañías fueron macro beneficios, ¿eh? Claro. Y ahora esto me hace pensar una cosa. En los tiempos convulsos que estamos viviendo en política ahora mismo, ¿no? En este mes de agosto del año 2024, no vamos a hablar de política, que no es lo nuestro. Pero igual que siempre estamos, es que las puertas giratorias de las eléctricas, de no sé qué. Oye, habrá que empezar a ver, a ver si investigamos un poco si hubo alguna puerta giratoria en muchas compañías de seguros y en el Consejo que han sentado expolíticos. Me imagino que también, si entramos y vemos, yo creo que también estarán, ¿no? Porque parece ilógico que no se tome en cuenta todo esto e incluso en Europa, porque estén haciendo oídos sordos a pesar de las denuncias que hay allí y ahora mismo. Pues sí, Antonio, has tocado un tema muy delicado, pero bueno, ya que lo has sacado... Es así. Durán y Lleida es consejero delegado de MAFRE. A mí que me pregunten, Durán y Lleida, con todo lo bueno o malo político que sea, que yo no voy a entrar en eso, ¿por qué es consejero delegado de MAFRE cuando jamás ha ejercido ni abogado, ni ha vendido seguros, ni se ha venado de seguros? Consejero delegado. Hombre, esto, la gente tiene que haber una correlación, ¿no? Claro. Bueno, esas puertas existen. Bueno, acabo de daros un dato y si me escarbáis, sacaré más datos. Así que, lamentablemente, Antonio, esto existe. ¿Y quiénes pagan las deudas de los españoles con las letras del tesoro? Porque la gente igual piensa que España es rica. España estamos endeudados. Y eso sale. ¿Y quién lo compra? Pues mirad quiénes compran, las compañías de seguros. Y eso siempre es poniendo atrás, oye, yo te compro, pero tendré que ganar mucho para soportar esas papeles que me tú me das, que dices que es dinero, pero que todos sabemos que no vale nada, ¿no? Claro. Oye, nos ha llegado otro mail en esta última semana, y yo no sé si habéis tenido, si tenéis algún caso encima de la mesa actualmente, pues de un profesional, un asunto de una cabeza tractora, del tiempo que pasó hasta que se la arreglaron. Bueno, toda la historia esa, lo que se suele llamar paralización. ¿Y esto cómo funciona? Porque, claro, no es lo mismo que a mí me paran el coche y, hombre, tengas que usar un poco a lo mejor el transporte público porque ni lo utilizo para ir a trabajar y demás, pero cuando es mi arma de trabajo, el coche, el camión, el tractor, yo qué sé, lo que sea, ¿cómo está ahora mismo esa situación? Porque, por lo que he estado viendo, a raíz de este mail que nos ha entrado, hay numerosos casos en redes sociales que han puesto el grito en el cielo. No sé si ha compensado o le ha llegado algo así últimamente o tenéis ahora mismo algo encima de la mesa con esta casuística. Bueno, sacas otro tema también competitivo y, efectivamente, como no puede ser de otra forma, tenemos diferentes. Desde, a día de hoy, abiertos, que estamos ahora defendiendo gente, tenemos desde una ambulancia, una grúa, un camionero que se dedica al transporte de maderas, y tenemos un ganadero. Todos estas personas tienen un vehículo que lo usan para transportar diferentes o personas o objetos. Y, lamentablemente, los cuatro, que son totalmente diferentes y dispares, uno es de Orense, otro es de la zona de Santiago, otro es de Vigo y otro es del interior de Lugo. Y los cuatro se han encontrado con lo mismo. No, 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 eso estaba, todo era imposible. Y, además, que bastante era con que le pagaban. Uno, la reparación de la cabeza tratada, le dijeron que nada, que eso ya era carísimo, que no, eso es su propia compañía. Y todo siendo perjudicado. Es decir, te dan un golpe, te revientan, te cambian tu vida, te quedas sin lo que te da de comer, porque, además, la mayoría son autónomos o, como se llama hoy en día, empresarios. Es decir, tienes tres trabajadores porque eres un microempresario y eres empresario. No, 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 esto es una de las personas que trabajan 12 horas diarias para sobrevivir, que están siempre empeñados con deudas en los bancos, y viene tu compañía de seguros, que es la que te tiene que defender y le dice que no. Entonces, ¿el de las grúas? Pues, evidentemente, como bien dices tú, yo si tengo una grúa es porque la utilizo. Y eso se llama paralización. Y eso genera unos nuevos gastos que debería de pagar la culpable. Pero lo que no te cuentan, Antonio, es lo que hemos venido denunciando aquí muchas veces, los convenios entre compañías de seguros. El alfile, no me digas más, ese convenio que tienen, hasta ahí llegamos con eso, entonces. Sí, sí, sí. Lamentablemente no es que incluya el daño material, es eso, pero al final cuando las compañías entre ellas tienen convenios, pues tenemos que entender que no les interesa que esta caja de Pandora, que es un derecho, que es lógico y es evidente, se reclame. Además, luego, por desgracia, muchas veces en nuestra contabilidad, es difícil demostrar de dónde vienen todos nuestros ingresos directos sobre un producto. Si tú tienes tres grúas y a lo mejor tienes dos trabajadores, y tienes tres porque a lo mejor una es para motocicletas, otro para vehículos ligeros, es decir, furgonetas, etc., y otra para turismos. Pero tienes dos trabajadores. Entonces te dicen, no, no, si usted tenía otras grúas, con lo cual usted no se ve perjudicado. Y si esa persona no tiene una contabilidad perfecta, nos encontramos con una prueba diabólica para poder demostrarlo. Pero el hecho es cierto y se puede hacer con un buen estudio, como hacemos nosotros, que ponemos todos los conocimientos que debemos a lo largo de los años para reclamar lo que es simplemente justo, Antonio. Y esto, os puedo asegurar, que las compañías de seguros no quieren pagar casi nunca las paralizaciones de los vehículos. Y bueno, cuéntame, una vez que acudís al juzgado, al final el juez dictamina y la compañía paga, ¿no? Evidentemente, cuando un juez lo tiene claro y está para él acreditado que esa pérdida ha existido, la compañía de seguros tiene que pagar. Y es más, no nos han nunca apelado una sentencia, y tenemos unas cuantas, bastantes, muchas, sobre esta cuestión. ¿Por qué no les interesa? Porque, evidentemente, si esto va a la audiencia y empezamos a generar sentencias de la audiencia, generaríamos un problema para las compañías. Porque abogados que no se dedican a esto podrían llegar a la audiencia y conocer cuál es el pensamiento de la audiencia sobre este hecho. Claro. Bueno, pues, Felipe, yo pensé que en agosto íbamos a estar con las chancletas y tomando un poco el fresco, ¿no?, que se suele decir, pero veo que, hombre, judicialmente se para, pero hay que preparar los papeles para septiembre, porque hay casos encima de la mesa todo agosto también y julio, ¿no? Siempre. Nosotros no podemos parar, a pesar de que, evidentemente, como a todos nos gusta tener el verano, nos encanta disfrutar de nuestra gastronomía gallega y de este tiempo tan maravilloso que por fin tenemos, ¿no? Pero, evidentemente, cuando un cliente tiene un problema, nosotros en Compensator no cerramos nunca, solamente los festivos. Estamos todo el año, 12 meses al año, siempre trabajando para que los clientes tengan un servicio. Y que los clientes, los espectadores, en este caso, los oyentes, que no se queden con la duda y que pregunten, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, porque al final, si ya de primeras, cuando llamamos al famoso 900S que nos sale y ya nos dicen que no, que nos resignamos, pues ya hemos perdido la batalla, ¿no? Pues sí. A ver, yo siempre abogaré porque España nos hagamos un poco más críticos y aprendamos a defender nuestros derechos, ¿no? Luego, cada uno con sus circunstancias, pues la economía es la que es o el estado anímico que puede afectar y todo esto las compañías lo saben y aprovechan, ¿no? El tiempo va en contra, la gente no quiere esperar, la gente quiere las resoluciones ya. Entonces, bueno, pues aprendemos que en esta vida, para poder defender nuestros derechos, tenemos que ser pacientes y dejar que grandes profesionales lo hagan por ti o vamos a seguir teniendo la rodilla en el suelo y, bueno, mirando para otro lado. Claro que sí, es lo que hay. Pues, don Felipe Vizo, nos volvemos a ver en septiembre. Vamos a cerrar la persiana del mes de agosto y a ver qué nos depara septiembre, que serán más casos. Y cada vez veo que la gente se anima más a mandar a nuestro mail la info arroba cderras.es, pues, más cosas, ¿no? Más consultas, más cosas que le pasan a su primo, a su cuñado, a su pariente, a su amigo y al final, genéricamente, tratamos, pues eso, de poner un poquito de luz y, como decía usted antes, no es que seamos críticos, es que hay cosas que a veces toca decirlas con educación, pero toca decirlas y decir, oiga, que está lloviendo y si llueve, pues está lloviendo y tampoco hay cosas que se pueden guardar bajo la alfombra y yo creo que es el camino y llevamos muchos años haciéndolo y mientras podamos seguiremos haciéndolo. Don Felipe, buen verano, un abrazo fuerte. Igualmente, Antonio, a ti y a todos tus oyentes. Un saludo a todos. ¡Gracias!